Nuestra nota intercultural nos lleva a conocer el catálogo de iconografía del Ecuador antiguo que servirá de guía para pequeños artesanos. Fue presentado en la ciudad de Quito y servirá como carta de presentación de cada nacionalidad. Estos artículos de cerámica como tejido forman parte del rescate de 14 áreas históricas culturales del Ecuador, en donde se resaltan más de 2.000 iconografías que caracterizan a cada una de las nacionalidades. Con la base del proceso cultural se puede generar emprendimiento, se puede generar nuevos productos y al mismo tiempo reenfocar la capacidad de los individuos, rescatando la cultura con impacto a toda la actividad que en el mundo en este momento se considera como base de la diferenciación. Manifiestan que a través del código de iconografía del Ecuador antiguo, se pretende identificar el símbolo como una orientación al diseño. Que facilite un recambio en términos de producción y permita que la actividad industrial, la actividad comercial en diferentes niveles, tenga un reenfoque a nivel nacional. El catálogo de iconografía que comprende alrededor de nueve tomos, fue preparado por una fundación privada, cuyo representante sostiene que es redescubrir el origen mismo, de la identidad de nuestros pueblos. Nos hemos encontrado con un patrimonio maravilloso, profundo, filosófico, artístico, que nos dice que el Ecuador tiene una de las tradiciones culturales, artísticas y artesanales más profundas y diversas de la región y del mundo. Investigación que servirá de base a las autoridades de gobierno para dar asistencia técnica a pequeños artesanos. Se transforma realmente en un recurso importantísimo para promover la productividad del sector productivo, para promover la productividad del sector artesano, para promover la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La importancia que tiene el Banco Iconográfico como herramienta de innovación, de diferenciación, de ventaja competitiva. Informó Héctor Romero.